¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el Centro de Innovación de IFAEL aprendiendo de confusión a la parte del gobierno en el apoyo a las inversiones. Lo que hemos visto es que tiene un programa muy bueno de bondeo, donde la empresa tiene que recolectar más o menos 12 millones y el gobierno automáticamente da 8 millones. Entonces, cuando la compañía pierde, el gobierno pierde su plata, pero si la compañía gana, el gobierno va recibiendo su plata como si fuera un préstamo, el 3% de las ganancias. Este programa ha apoyado increíblemente las inversiones en Israel y son programas que debemos seguir para poder disminuir el riesgo para los emprendedores y sabiendo también que cuando ganan las empresas, luego gana el gobierno, ganarán de impuestos, ganarán de cae de empleo y muchas cosas que son muy importantes para la comunidad.